las noticias en contexto con Adela Coriad señores bienvenidos gracias por estar en contexto hay un tema importantísimo que es el del presupuesto nacional y no solamente en materia numérica o sea de montos sino también en política para presentar un presupuesto en la asamblea se requiere también de un manejo político porque sabemos que cada diputado va a jalar para su propia comuna y todo mundo quiere sus obras etcétera hay posturas arraigadas en la asamblea y a pesar de las buenas intenciones del ministerio de economía y finanzas en buscar un presupuesto conservador que pudiera cumplir cumplir con las expectativas de nuestro orden de endeudamiento de la ley de responsabilidad fiscal no no se logró la situación es que como ustedes conocen se presentó un primer borrador que tenía una propuesta muy conservadora claro que quitaba mucho dinero en inversiones y más dedicaba a funcionamiento porque igual el aparato gubernamental tiene que funcionar y de alguna manera los diputados lo echaron para atrás y el nuevo presupuesto pues no sé cómo caerá al final de cuentas usted me dirá a esta adela piensa en las calificadoras pero si son las que prestan el dinero y son las que al final de cuentas nos van a decidir si estamos bien en el grado de inversión o no y nos califican los bonos que salen a darnos plata para funcionar hoy le voy a presentar a carlos araúz economista nuestro invitado de hoy bienvenido gracias por la invitación adelita bienvenido carlos ya conocemos que se presentó un presupuesto de 30 mil 111 millones que dista mucho de aquel otro que se presentó en 27 mil hay 3 mil 276 millones más yo lo único que me pregunto es cómo lo vamos a pagar nada más eso o sea si hay plata alguna vez me dijo alguien puedes meter un presupuesto de 60 mil siempre y cuando tengas plata pero si no hay cómo lo vamos a pagar recordemos que el presupuesto es una mera guía una herramienta de orientación para poder entonces fiscalizar y disciplinadamente controlar cómo el país crece o cómo se debe crecer este presupuesto tiene varias premisas que son potentes por decirlo menos anticipa un crecimiento económico de por lo menos por lo menos debe ser cinco por ciento que es algo que no está proyectado es algo que no estamos contemplando panamá va a crecer con suerte dos y medio por ciento el dos mil veinticuatro así que ya con esa vitalidad financiera económica que no vamos a tener aparentemente se anticipa que los ingresos vengan de ese crecimiento inexistente por ahora el otro componente fundamental es la labor de recaudación de la dirección general de ingresos ese es el estamento donde recae toda la responsabilidad de recaudación y si no podemos hacer una mejor labor en financiamiento propio el orgánico el de nosotros con nuestros impuestos con nuestros dividendos entonces es muy poco probable que escapemos de nuevo la vorágine de más deuda que es una de las áreas que a mí más me preocupa porque la deuda panameña hoy sin calificación de riesgo por parte de fich va a costar dos tres por ciento más de lo que nos costó el año pasado ahí estamos hablando de millones de dólares en servicio de deuda porque adelita manejamos la deuda panameña los últimos cinco años como si fuera una tarjeta de crédito interminable 25 mil millones de dólares en la carga fiscal es demasiado dinero así que la responsabilidad adelita recaudación mucho más agresiva el cómo se va a hacer eso eliminando quizás ciertas exoneraciones es un tamaño desafío para camilo valdés al mando de la dirección general de ingresos mire un ejercicio práctico y rápido cuánto se va a presupuesto de educación siete por ciento del producto cuánto recaudó el gobierno el año pasado en en impuestos aproximadamente siete por ciento entonces esto le da una idea usted que todo lo que se recarga se recauda en la dgi o lo que se recaudó el año pasado en la dgi todo eso se va a educación después hay que ver cómo se recauda para los demás lo que llega del canal a dónde se va a los subsidios ya está eso comprometido además tiene usted las leyes especiales que recomiendan incrementos paulatinos a ciertos profesionales del país que va a ser camilo valdés diferente este año para poder aumentar los tres mil millones de dólares en evasión y los mil quinientos millones de dólares en itvms que no reciben cerrar válvulas principalmente por el lado de exoneraciones para eso va a tener que proponer cambios a ciertas leyes incentivos a lo mejor a industrias que a lo mejor ya no lo ameritan o a ciertos sectores que no lo necesitan el sector turístico por ejemplo que estuvo en la palestra el año pasado para efectos de exoneraciones quizás a pagarlas por ese lado pero eso implica cambios a las leyes no pero es más difícil por otro lado yo soy un fiel creyente de lita en digitalización recaudación a través de vías tecnológicas en países como méxico donde se han implementado cambios en que prácticamente la declaración de renta es hecha natural inteligencia artificial para que la persona sólo presente su declaración y paga impuestos y lo otro modificar los castigos que la ley obligue al panameño a la panameña reciente panamá a pagar a pagar y el que acaso tal de no hacerlo enfrentar entonces consecuencias a la par de juicios como los que lleva a cabo la caja de seguro social coactivos coacción para poder cobrar más ya si no no vamos a lograr esa ley ya tiene un estipulado son 300 mil dólares que tienes que pagar si no lo pagas muy alto 45 personas no han podido por eso el concierto estoy sintiendo que la panameñidad es la que están encrucijadas ahora mismo porque tenemos que reconocer cada uno de nosotros de cada trinchera el aporte que el estado está requiriendo para funcionar y de lo contrario creo que el ejercicio que se hizo recientemente de buscar deuda local abartó un poco los costos hubo demanda para hacerlo pero la gran vorágine de nuevo tenemos evitar en la deuda más deuda es castigo para las futuras generaciones y pero de todas maneras va a tener que ver un una forma de financiar el presupuesto hubo una lucha de poderes en este presupuesto yo siento que desde mi perspectiva analítica para que una persona haya trascendentalmente cambiado su posición con respecto a la prudencia en el gasto oa lo conservador de las inversiones tuvo que haber habido algún tipo de matraqueo al que conocemos todos porque lamentablemente el sistema secuestra yo siento al ministro de economía y finanzas a veces hasta un personaje rehén secuestrado de fuerzas mucho más poderosas que lo que él puede proponer en el muy corto plazo y lamentablemente eso pasa inevitablemente por la asamblea de diputados de la república de panamá pero de todas maneras hay un presidente y hay un equipo de consejo gabinete que puede acuerpar esas posiciones si también es reconocible y hay que aceptarlo creo que los errores son evidentes temas como el 7 por ciento en la educación que no es garantía de que nuestra calidad en educación ha sido mejorada y ha sido ya está categórico pero es la ley si tenías una intención de cambiarla tenías entonces que proponer ese cambio antes de sencillamente ignorarlo pero don ahí yo no entendía qué pasa con los asesores jurídicos legales del ministerio fue fue realmente para todos yo creo que una sorpresa muy desagradable ver esos números porque de nuevo es incuestionable creo que la trayectoria empresarial financiera exitosa del señor Felipe Chapman por otro lado pareciera que hay un malentendido o una desconexión entre las personas que lo caminan por ese proceso político y el proceso entonces que tiene la vertiente económica el proceso de presupuesto tiene un valor político incalculable de élite y es importante reconocerlo manejarlo conversarlo consensuarlo y que el país sea lo más importante lo hemos visto una y otra vez yo creo que ahí no hay ningún punto de discusión voy a hacer una breve pausa y al regresar vamos a conversar sobre otros temas importantes ahora hay seguramente lo van a aprobar ni crea que no iba a ver vamos a ver si lo logran en el tiempo estipulado nos vemos al regreso en breve regresamos con en contexto hoy analizamos el tema del presupuesto es que el asunto es de vital importancia no solamente por el dinero que va a manejar el país en el próximo año sino también la forma de financiarlo y otro elemento más importante y son las inconsistencias que hemos visto en el ministerio de economía y finanzas estamos viendo a un ministro que viene de la empresa privada con íntegra reputación porque hay que decirlo una persona que tiene toda la intención de sacar adelante el país en materia económica pero que dentro de el ministerio o en algunos otros lados hay inconsistencias en la elaboración de ese presupuesto se habla de goles en la caja de seguro social y también estas cosas que acabamos de decir hace poco que no le alertan a él y le dicen ministro esta es una ley no lo puede cambiar que está pasando hay que reconocer que hay elementos que son muy nuevos para felipe chapman la interacción seguramente con diputados algo que él no había visto no había experimentado pero eso sería yo tampoco quiero caer en excusas y en justificaciones creo que hay que aterrizar la responsabilidad de aquellas personas que tienen que revisar esto desde el ejecutivo consejo de gabinete ministros que tienen que estar cuestionando participando creo que son elementos básicos fundamentales y lo otro apelar a la asesoría apelar hay un equipo técnico asesor legal en el ministerio económico y les pagan buen sueldo y les paga un buen sueldo a propósito que están haciendo esas personas porque no obviamente obviamente no su trabajo y el ministro hizo acusaciones realmente preocupantes hablar de goles hablar de de personas dentro de la estructura e incluso hizo un llamado a todos los panameños porque sabemos quiénes son pero no dicen que eso es lo que necesitamos quizás aterrizar y enmendar este presupuesto es determinante por muchas razones estamos a días de empezar la conversación más difícil que los panameños hemos tenido en 20 años la caja de seguro social y el salvataje del programa de invalidez y muerte es competencia de todos y el ruido que está provocando esto desacelera la esperanza sin duda el ministro de economía y finanzas va a explicar lo que está pasando seguramente me lo ha me lo ha mencionado pero es importante hacerlo lo antes posible porque esta situación no puede jalar a más y si hay gente que no le acompañó pues esa gente hay que reemplazarla para que tengan un equipo mucho más sólido a la hora de enfrentar este tipo de de conversaciones políticas que son muy difíciles de tener con los diputados vea usted se siente o se tiene la percepción de que le doblaron la mano al ejecutivo a cambio de que quién sabe así es pero en medio de esto qué qué explicación se le da a las calificadoras las calificadoras de riesgo son las determinantes realmente de cuánto nos cuesta el dinero no si vamos a pagar o no vamos para panamá va a cumplir con sus obligaciones debemos ser también yo creo que objetivos en ese sentido no estamos en esa situación de urgencia de emergencia pero cuánto no va a costar cuánto ese ese costo financiero cuánto esa tarjeta de crédito aguanta ya no aguanta mucho más y el costo va a ser mucho más alto creo que las calificadoras de riesgo y esto yo creo que lo evalúo el presidente mulino en su momento se apalanca mucho en integridad y en la naturaleza del trabajo que felipe chapman ha hecho por 30 años yo creo que ese capital todavía lo tenemos y él va a saber y va a poder explicar esa situación sin embargo el tiempo se agota y de acá de cara a las reformas a la caja de seguro social por un lado y por otro lado otras reformas paralelas que se están haciendo la ley de responsabilidad fiscal se está modificando hay una moratoria la moratoria que debe pasarse y aprobarse debe crear ingresos importantes al estado de aquí a diciembre y por eso el llamado a atención que desde la dirección general de ingresos nos hacen tienen que ponerse al día con sus obligaciones fiscales para poder que el país funcione entonces son momentos yo creo de mucha complejidad las calificadoras de riesgo van a analizar la infraestructura financiera económica del país y es muy probable que no las critiquen y es muy probable que digan de no ver algún tipo de avance concreto constante y congruente en la caja de seguro social de cara a invalidez y muerte es posible que las otras dos calificadoras se alerten y evalúen el grado de inversión tenemos que evitar a toda costa que eso suceda porque se encarece el costo de todo a todos los guanameños no va a costar la vida más yo había escuchado que había cierta preocupación de las calificadoras y que era probable de que nos degradaran un poco pero yo siento que están esperando a ver qué pasa con la caja cuál es el ambiente para discutir esto teniendo ya un grupo de obreros que están en contra de las cuentas individuales y que quieren un sistema solidario ahí viene otra batalla grande política que va a tener que hacer el ejecutivo y en esta ocasión no puede pues dar la cara como primerizo por así decirlo si los va y ven es del presupuesto a lo mejor si queremos sacarle algo positivo a la discusión es que ya pasó que está en las postrimerías y de cara a la caja de seguro social tenemos que vernos mucho más profesionales mucho más rectos mucho más conocedores de la ley de lo que también está fuera de la ley pero que se negocia porque eso también hay que reconocerlo en panamá las instituciones no son fuertes nuestras instituciones al ser tan débiles se prestan precisamente a estos manejos de personajes y hay que evitarlo a toda costa la caja de seguro social hay una manera hay varias formas de llegar a esa manera de solventarla la situación de panamá no es más complicada que la de colombia uruguay chile el pueblo uruguayo ha votado masivamente a favor de mantener la edad de jubilación en 65 años hay que aplaudir esa gestión en lugar de bajarla a 61 años nosotros de nuevo y muy particularmente hablando del análisis que hemos hecho las medidas paramétricas en algún momento van a tener que ser evaluadas porque no hay ingresos suficientes para ser los sostenibles mujeres a las 57 55 ya pide descuento de jubilado no es demasiado el sistema total de exoneraciones de beneficios se tiene que revisar porque si no cualquier ajuste que se vaya a hacer en los próximos dos meses no va a ser sostenible y en cuestión de seis años u ocho años vamos a estar teniendo una situación más complicada pero aquí yo creo que el elemento perdón político es lo más importante el elemento de diálogo político es lo más importante en todo esto creo que se puede llegar a consensos de diálogo si es que no tenemos intransigencia del otro lado las mesas del diálogo ambas la que tiene que ver con el asunto de medicinas atención del paciente cuidados médicos está relativamente sencilla pero también avanzado por un sendero de acuerdos esperemos que invalidez vejez y muerte también se traslade a la acción del acuerdo que todos debemos aspirar a tener yo creo que independientemente de la posición ideológica es una posición actuarial es una posición económica y es una posición de futuro país no podemos caer en la discusión del beneficio inmediato o beneficio definido que a lo mejor existió en la caja de seguro social hace 20 años para que estas estructuras y yo creo que hay acuerdos hay acuerdos por ejemplo en cómo la caja debe manejar sus inversiones cómo debe ser el afronte categórico desde otra perspectiva o sea que si hay acuerdos que permitan mejoras no son acuerdos que puedan para la tras para la clase trabajadora representar en la balanza de de ellos por así decirlo un peso importante importante el peso importante para los trabajadores es que continúe la solidaridad y en mi análisis es porque en eso se basan todas las asociaciones sindicales hay solidaridad esa es la función es la esencia del sistema de organizaciones de cooperativas de de sindicatos si no hay solidaridad y les quitas eso es como que los desmantelas por así decirlo entonces para ellos es algo mucho más importante lograr la solidaridad porque es parte de su funcionamiento eso lo entiendo y yo creo que muchos lo hemos acatado pero sin trabajo sin oportunidades de crecimiento en el sector privado sin facilidad de creación de empleo formal no hay posibilidad ni siquiera de cobrar una cuota obrero patronal tenemos que enfocarnos en lo que es relevante la sostenibilidad y sustentabilidad del modelo económico panameño que no va a ser necesariamente por un tema ideológico el presidente va a tener que ser sumamente creativo en este hábil muy hábil muy hábil vamos a hacer la pausa regresamos enseguida no se vaya en breve regresamos con en contexto bien gracias por continuar en sintonía en este bloque vamos a tratar de entender las luchas políticas que vienen y ya hemos hablado de la caja de seguro social no olvidemos que hay otra muy fuerte también que yo creo que no sé si va a llegar con el suficiente brazo político o músculo político para poder lograrla que es la mina ahí la mina pudiera ser una fuente de ingresos extraordinaria para el país si el país por ejemplo en algunos casos la gente no quiere mina yo no estoy diciendo que venga la mina yo sé que la gente no quiere mina más del 60 por ciento de los encuestados no quieren mina y eso lo respeto ahora del otro lado de la moneda si el país nacionaliza la mina y logra sacar un buen una buena rentabilidad podríamos solventar muchos problemas si no es la única salvación no es la panacea pero si hay que reconocer mil millones al año que es muchísimo dinero estamos hablando de 200 millones de ayuda a las pensiones no sólo pensiones el déficit fiscal panameño nosotros tenemos 18 años adelita de no estar acertando la meta de ingresos del estado el déficit acumulado todo el dinero que está comprometido condenado en deuda de inmediatez porque no es deuda que se traduce en beneficios en carreteras en represas en se está perdiendo no genera ningún bienestar y genera más costos para el panameño entonces la mina es una conversación dura incluso en su cierre hay una oportunidad de hacerlo bien para evitar arbitrajes no sé que hay arbitrajes de millones de dólares 15 mil y 10 mil millones o más que es la cuarta parte del producto interno bruto panameño entonces yo siento que no podemos darnos el lujo no podemos darnos el lujo de entrar en una conversación efímera de las de las básicas para salir del paso la mina amerita incluso el esfuerzo ese de cierre que ya hemos escuchado de diferentes portavoces de diferentes voceros de la administración mulino que es un tema del 2025 pero no podemos descartarlo como una avenida de recurso de creación que en su cierre analistas hablan de 8 a 10 años para cerrar bien una mina en ese proceso se tiene que vender se tiene producir el concentrado en fin que haya algún tipo de esfuerzo pero congruente concatenado que nos pongamos de acuerdo como convencer a la población que no quiere la mina por la por el ambiente no por ni por ni bueno en no aceptar que no se quiere pero que se haga un cierre ordenado bien planificado y que por lo menos se pague el cierre para evitar peleas luchas y arbitrajes eso tiene que ser una conversación bien dada una conversación muy bien explicada por parte de los del ejecutivo y de las representaciones para poder decidir a dónde queremos ir como país y la otra cosa que es que se me quedaba por rento a cuánto vamos a tener que cambiar la ley de responsabilidad fiscal con el presupuesto de 30 mil millones cuál va a ser el porcentaje es que la ley de responsabilidad fiscal persigue varios objetivos uno que el país no caiga en un déficit por lo menos el primario y para para llegar allí lamentablemente con los compromisos que se está haciendo yo no anticipo como hombre hay que evitar a toda costa lo que ocurrió en 2022 y 2023 porque allí si las calificadoras de riesgo no van a dudar en quitarnos el grado de inversión que ocurre en el 2022 un vehículo financiero exótico que nos da 400 millones de dólares para cerrar en el famoso porcentaje estipulado en 2022 que era el 4% de déficit en el 2023 ocurre algo similar con los ingresos de la mina y la venta de tierra al canal los 500 millones que pagó el canal y también se fumigaron los 500 millones se esquiva se esfumaron y esos dos eventos nos permiten cumplir con una norma el cuidado que hay que tener es no llegar a un acuerdo con los diputados con el país que se permita de nuevo esquivar el cumplimiento de la norma si va a ser dos y medio por ciento si va a ser tres por ciento si va a ser cuatro y medio por ciento el cálculo real el que hemos hecho en nuestra empresa anda por un déficit real de 5.2 por ciento eso eso es muy centrado por cuatro mil doscientos millones de dólares digo tienes un presupuesto de 30 mil millones y lo que recaudas menos lo que usa no obviamente que tienes que hacer esa cifra no da el déficit real del ese es un ese es un tema bastante alto no es un porcentaje alto no es fácil y la conciencia que tenemos que tener todos es que nos afecta el panameño la panameña el residente panamá tiene que caer en conciencia en cuenta de que eso encarece la vida no es sólo el hecho de quedar bien o que nos den un una triple b menos o qué sé yo trasciende la posibilidad de que el estado se vea bien no es un tema de mulino ni de chapman un tema que nos golpea a todos nuestros hogares de manera severa donde se encarece comida se encarece gasolina se encarece todo es un movimiento inflacionario y no hemos tomado en cuenta los riesgos externos y que pueden ser duras guerras que nos afecten el precio del combustible bueno el todo presupuesto debe de tener un colchón de imprevistos creo yo no porque yo yo a eso entonces ya tengo como como financiar me delita yo no creo que este presupuesto tiene imprevistos esto está hecho prácticamente a la medida de ejecución y de que de que del número principalmente apostando a la esperanza mira pero si se hizo perdón que te interrumpa si se hizo un crecimiento al 5% cómo vamos a crecer al 5% las apuestas son comercio turismo comercial detalle está muy mal muy mal por eso por eso he cuestionado precisamente esa premisa porque no la veo ocurriendo reactivar construcción reactivar las obras de infraestructura que dinero cuarto bueno aquí hay que refugiarse en estructuras diferentes finalmente aterrizar adelita que la asociación público privada es el vehículo idóneo para que nosotros podamos crecer hemos podido intervenir una hay que pagarlo pero ganamos tiempo hay que tratar de ganar tiempo para que le va a tocar pagar a este gobierno de esas asociaciones 9 mil millones de dólares es un monto pero 9 mil millones de dólares o sea es compra hoy y paga después el famoso pan para hoy hambre para mañana si genera empleo y la infraestructura es de un bien sostenible nadie puede discutir una cosa así y lo de todas maneras tener en cuenta que no es gratis y no quiero ser portavoz tampoco de malas noticias o de ave de mal agüero pero en panamá tenemos un sistema fiscal obsoleto no sólo por recaudación nuestros impuestos en la estructura fiscal tienen que pasar por algún tipo de tamiz reforma tributaria como que como como cobramos qué castigos tenemos supuestamente dijo él que van a hacer cruces de datos el ministro dijo que van a hacer cruces de datos en la dgi y que eso les iba a ayudar a recaudar más a nati cómo se habla con el registro público cómo se tecnifica cómo se digitaliza la relación que tienen los bancos con la dgi tenemos que encontrar maneras de comunicarnos para poder cobrar la recaudación en panamá es muy baja la otra cosa elevación el 7% famoso el itbms sólo 3.6 por ciento llega a las arcas ese tema de la factura de la factura fiscal es imprescindible implementarlo y a mí particularmente hablando me cae muy mal eso de la pregunta en el sector privado que te hacen usted quiere su factura no es un tema de que la quiero no la quiero ya tienes que imprimir entonces el sector privado tiene que hacer su parte también de concientizar a su gente para que no anden con ese discurso de pedir emita la factura porque eso le obliga a pagar impuestos entonces el sector privado tiene que también tener cultura fiscal que en panamá no tenemos lamentablemente yo pienso que dentro de la dgi también hay un problema en cuanto a la estructura informática y al cruce de datos con las otras entidades sin duda porque cuando uno yo pido mi factura siempre porque yo también de eso deduzco mis impuestos que exigirlo es obvio sí pero muy después de tres meses me llega una factura diciendo que hice una compra entonces si se ve que necesitan realmente un extreme makeover ahí total que le que le recomendaría al ministro de economía y finanzas en esta etapa final a ver si hay tiempo para discutir todo primero de nuevo mantener los canales de comunicación muy abiertos muy transparentes que no sea la comunicación formal pero sino también la informal con la gente que haga a la par del ministro del presidente de la república que se comunica los jueves de la mañana el ministro va a tener que crear yo creo que un un acercamiento diferente mucho más legítimo mucho más real más aterrizable que entendamos y que hablemos quizás no lo no lo tan técnico sino que cómo me afecta estas decisiones a mí y por otro lado de nuevo invitar a hacer un esfuerzo pero muy congruente muy consono con la dirección general de ingresos que es fundamental en el esquema ahora bien también vendrá la labor del nuevo contralor de la república donde se van a tener que refrendar contratos donde se van a tener que tener agilidad pero con certidumbre prudencia y transparencia de cuentas así que hay como un gran triunvirato entre el señor Chapo, el señor Flores, el señor Valdés que van a tener que ponerse muy de acuerdo y trabajar de la mano para que el panameño tenga confianza nuevamente carlitos gracias por la apreciación muy amable siempre bienvenido a su casa gracias que la es pero en esta casa adelita gracias gracias a usted por estar con nosotros conoceremos más adelante de este tema las noticias en contexto con Adela Coriad gracias a usted